Bueno, como nos vi en el video pasado, vamos a hacer un unboxing a la Chain de Roque Acá en el video pasado, si no lo vieron, tengo el unboxing de los Zeritos Que son los Baby Roach, creo que se llama Acá no me compré la Chain Baby, me compré la Chain Normal, la 0800 Bueno, estas también son 0800, pero no son Baby Bueno, lo voy a abrir, acá no lo voy a mostrar porque tiene mi dirección Y lo voy a abrir con el muchisito del video pasado Si escuchan la tormenta que se va a largar a llover seguro Así que bueno, lo voy a abrir por acá Siempre viene con OCA, no viene con mi correo argentino, ni nada Eso es lo que tendré que cambiar Si estamos en este video para ver los Zeritos de Roque Pongan otro correo, porque OCA, no sé, como que tarda 10 días en llegar Es carísimo Bueno, por ahí tienen una razón que para ponerlo en el video OCA, no sé Pero yo les doy ese concepto, me tardó a mí ponerle Yo soy de provincia de Buenos Aires, pero no sé, capital Me tardó 10 días Y si compro ahora Mercado Libre con Mercado Envíos Me tarda menos de un mes No, menos de 10, menos de un mes Menos de 2 días, o 3 Si me corto una pierna Bueno El unboxing creo que es el mismo que el video pasado Espero que cambie algo, no sé, que tenga una caja medio... No lo creo porque nunca me gustó tanto de tener una bolsa Lo vamos a ir por acá Por ahí yo lo estaba re guardiando a los Zeritos de Boca Y tienen un acuerdo con Dock Roques Pero a mí me cobraron 8.000 pesos por mil Mercado Libre me cobran 5.000 Buah, ¿eh? Ah, seguro por acá Y acá tiene la bolsita Bueno, finalmente está la bolsita La parte de atrás Está como medio... Y por la parte de adelante tiene Bueno, la chain Finalmente la chain Y tiene... A ver... Lo mismo Acá les voy a mostrar un cuadrito Esta de Easy Y el otro cosa de los Zeritos Como mi primer joya Lo puse a la tarjetita y listo Bueno, esto se abre así Lo dolié por primera vez Ah, igual pero no viene tan cerrado Eh... Bueno El mismo coso El mismo sticker Un toque de doblado... Bueno No está doblado Un problema Un problema Pero... El mismo sticker Que se despega Tipo lo tenés que esperar medio raro Estaría bueno que te traiga... Estaría bueno que le traigan dos stickers Si... Traen dos stickers estaría muy bueno Porque... Por... Por... Y que no se despede tipo así O sea... Que sea más... No sé... Logitech Creo que es Logitech O Razer creo que te traen dos stickers Y te traen con un poco más de cosas O sea... Uno por él es normal Y otro con una... Por ese normal Así que voy a ver donde lo pego Pues acá está buena la tarjeta Es un buen detallo Que... Fíjense que es distinta a la otra Es un poco distinta Fíjense... Acá... Así que se nota que esta chamana No es una réplica Ni una copia Pero... Espero que os hayan interesado Los perros ladrando desde hoy Porque... Como va a haber tormentas Siempre acá tengo algunos perros gritando Que están desde... Hace dos horas gritando Pero... Están ladrando Ladrando los perros Bueno... Es esta... Que se nota ahí como que está hecho... 100% a mano Porque pueden ponerle este coso del figurón No es una copia No es un... Una impresión... O algo... O sea... Se nota que agarraron un figurón... Como estos... Se nota que agarraron... No sé... Este figurón... O uno más chiquito... No sé cómo es... Pero... Se nota que es hecho a mano por el creador de... De la joyería Don Roach Bueno... Cosas para cambiar... ¡Uya! Cosas para cambiar... Cambiaría del packaging y demás... Si tengo que dar una opinión... No cambiaría mucho... Porque sé que... Por ejemplo... El color de anillo y todo eso... Tiene como un coso en 3D... Eso sí está bueno... Tiene como un diseño hecho en 3D... Que sí está bueno... Pero... Para cosas más caras... Y esto como es como... La chain más barata... Bueno... No es la más barata... Porque la más barata es la Baby... Que vale... Vamos a ver cuánto vale... Pero vale... No sé si 5000 pesos menos... Una cosa así... Y esta es la... Es igual... Solamente que es un poco más larga... Y tiene... El logo de Don Roach... Un poco más grande... Igual creo que más grande... Un poco... Pero bueno... Solamente le cambiaré esas dos cosas... El packaging... Una folla... Está muy buena... Se nota mi calidad... No sé... Hace un mes... Lo tengo casi... Y bueno... Viene una bolsita así... Ah... Acá se despega... La mola... Astet... Era de SNR... Bueno... Y después... Está muy bueno... Para ver... Ya... Ya puesta... Con el cosilo acá... Bueno... No está... Muy brillante... Un poco más... Un tamaño... Creo que es muy bueno... Pero... Después lo muestro con otra cámara... Porque no se está viendo bien... Con la frontal... Como soy pobre... Y no tengo una cámara profesional... Que grabo en ese look... Fíjense... Ahora les voy a mostrar... Que en la parte... De atrás... Del dije... Dice 0800... A ver si se... Es muy brillante... Y dice 0800... Ese detalle está muy bueno... No le quiero manchar la... El dije... No tengo las manos sucias... Pero bueno... Es ese... Uy... Quiero que ya la manché... Bueno... La parte trasera... Dice... No me está pagando para hacer esto... Solamente lo estoy mostrando... Por acá... Dice 0800... Así en estos detalles... Muy buen detalle... Y bueno... Después la chain... Bueno... La cadena... No sé cómo se llamaría esto... Tiene otro nombre o algo... Tengo las manos re sucias... La puta madre... Ni bien me llegó el coso... Lo que me puse a grabar... Así que no... Estaba haciendo cosas... Estaba armando... Bueno... Después esta parte... Se nota de calidad... Se nota fina... Se nota... Muy buena... Vamos a ver cómo me queda... Bueno... Ahora sí... Voy a sacar el... Es muy fina esta parte... Y está muy bueno... No es... A ver si tengo otra... O sea... Hay algunas que... El cosito este... Lo tiene como muy... Muy alto... Se entiende... Bueno... Este cosito como que lo tiene muy alto... Y esto es como muy... Piola... Porque... Evita como que se salga fácil... ¿Me entendés? Como que... Ahí está... Y tenés que hacer... Como muy justo para sacarlo... ¿Me entendés? Que igual me va a costar un poco ponerlo... A ver... Bueno... Bueno... Esto me queda piola... Bueno... Ya de nuevo conjuntito... Y la chain... Llega hasta acá... Creo que tiene una medida de 60 cm... Y después la baby... Creo que es 45 cm... Así que la baby... Le va a quedar como por acá... Algo así... Se la están... Igual... Igual... Por la chain... El toque más grande... Boludo... La puta madre... Está... Me la puse al revés... Y el sucieto de la chain... Me entendés acá... Te grabé esto... A ver... A ver si ahora lo puedo sacar... Me había costado un poco sacarlo... Listo... Bueno... Ahora sé que va al revés... No... Que boludo... Que se... Madre... No... Me había costado menos antes... El agujerito que tiene abajo... Es muy chico... Si... Bueno... Finalmente... Chain de Roque... Me queda piola... Me va a quedar piola... Lo estoy promocionando a Don Roque... Como si... Me hubiesen regalado la joya... Por favor... Si Don Roque llega a ver estos videos... De los dos boxes que dice... Por favor... Que aunque sea... No sé... Una de Eger... Una de miso... O no sé... Una de estas de plata... Estaría buenísimo... O cualquier cosa... Aunque sea que se deje un comentario... Que está viendo esto... Don Roque... Pero que sí... A ver... Si ahora ahí tengo los dos... Son firmas... Don Roque... Don Roque... Si está viendo esto... Un capo... Bueno... Si están pensando en comprar la cumbre... Está buenísima... Grillo montón... Quiero que me patrocine Don Roque... Bueno... Lo voy a poner acá... Al final... Estuve regresando... Para poner la penaltina esta... Y de paso... Si... Ustedes están interesándose... Con la penaltina... Me voy a mostrarles como es... Me quedará por acá... Una vez que la despegan... O sea... Esta estaría así... Se viste la... La soja de calcar... Que viene... La cosita así... Entonces la despegan... Tienen el logo... Más visible acá... Y... A ver... A ver... Es así... O sea... Vos sacaste el... Y... Lo vas a poner acá... Por eso... Yo lo voy a poner acá... Veo ese esterito... Por favor... A ver... Bueno... Lo voy a poner... Puta... Puta... Madre... Bueno... Lo voy a poner de este lado así... Espero pegarlo bien... Ahí... Y... Una vez pegado así... Tengo que despegarlo... Una vez... Espero que esté así... Si... Entonces no me quejo... El estilo de la pegatina... Está muy grande... No... Quedó... Tremendo... Igual tendría que pegar más en el medio... Pero... No... Quedó buenísimo... Tenía que ir a poner una buena cosa... Pero la verdad... Este cosito que hice... Quedó muy bueno... La puta más... Bueno... Espero que se dejó un poquitito la cámara... Acá... Para subir a tirar esto... Así quedó... El... El cosito... Easy A... La firma de Don Roque... Don Roach... Y bueno... Suscríbanse... Uy la puta más... Bueno... Suscríbanse... Por favor... Don Roach... Regalame algo... Por favor... Yo le hice mucho... Patrocino... Y bueno... Espero que les haya gustado el video... Y que se suscriban... Y que le den like... Y que me den 200.000 dólares... Y bueno... Y bueno... Y bueno... Y bueno... T interpreted... Y lo aquí debí... Y yo le hice mucho que la tenía... Y léte, taten... Y léte, t!!!!! E lo anyways...